La ilustración es un idioma universal que nos une a todos. Si nosotros hacemos un árbol, no importa en qué idioma esté puesto, nosotros vemos el árbol y a través de las ilustraciones está escrito en coreano, pero nosotros lo podemos entender muy bien, porque la ilustración nos va llevando en el desarrollo del cuento y nosotros podemos perfectamente ver de qué se trata el cuento. Pues vine hoy para saber los cuentos que existen en coreana y pues me gustan esas letras estanas que parecen como las letras de China o de Japón. Me gustan esas letras y pues me gustan esos libros. La parte que me gustó más fue el sol y la luna. Esos libros se tratan de varios temas de medio ambiente, de comida coreana, de cultura, de amor filial, de los padres y filosofía. Pues la ilustración de cada libro se hizo por diferentes ilustradores, pues son de 19 libros de diferentes autores y ilustradores. Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado. ... ... ...